La policía de Miami-Dade busca a un hombre acusado de asesinar a otro mientras le robaba una cadena de oro. Mi colega Gina Romero tiene todos los detalles de este homicidio y se une en directo. Gina, adelante. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel, y muy buenas tardes. El asesinato se reportó en la entrada de este condominio cuando le robaron una cadena de oro a la víctima. Y mientras las autoridades tratan de encontrar al responsable de este homicidio, varios residentes de este vecindario señalaron que constantemente se repiten incidentes violentos y que inclusive cuando han salido de sus apartamentos han encontrado rastros de sangre en los pasillos. Veamos. Robert Guillaume lo sorprendió la muerte cuando le realizaría una fiesta sorpresa a un amigo. La víctima fue asesinado en la entrada de este condominio durante el robo de una cadena de oro que tenía colgado un dije con la palabra de Niro. Mi hijo. Mi buen hijo. Esta tarde la familia de la víctima, quien le sobrevive a una hija de ocho años, suplicó a la comunidad que brinde cualquier información que ayude con el arresto del homicida que después de dispararle a su ser querido entró corriendo al conjunto residencial con la cadena en la mano. Mi buen hijo. Mi bebé. Mi buen hijo. Él era mi hijo. Era mi buen hijo. Era muy lindo mi hijo. Yo no sé quién pudo dispararle. Durante nuestra investigación pudimos encontrar que el sospechoso, después de dispararle a la víctima, le quitó sus joyas mientras la víctima se encontraba en el suelo y luego entró corriendo a este condominio con la cadena en la mano. Nosotros tenemos que lidiar con esto todos los días. Yo tengo que hacer un trabajo de papá y mamá y ahora tengo que explicarle a mi hija que su padre ya no está. Ella solo tiene ocho años. Las autoridades informaron que un hombre vestido de negro y armado se le acercó a la víctima y le disparó. Algunos residentes del condominio Aventura Harbor señalaron que han ocurrido diferentes crímenes dentro del sector residencial y que inclusive cuando salieron de sus apartamentos encontraron rastros de sangre en los pasillos y escaleras. Por ello, sienten miedo y no quieren ser identificados. Lo que te puedo decir es que es súper peligroso. No sé con qué tipo de personas estamos viviendo, pero la cantidad de muerte dentro del condominio han sido muy, muy, muy comunes. Y, bueno, pues públicamente se tiene que decir que las personas del condominio tienen que ponerle un stop o un parado a esto porque realmente la gente que viene a alquilar necesitamos seguridad dentro del condominio. Y recuerde, si usted tiene cualquier detalle que ayude con la captura del homicida, usted puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto del crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Por ahora es toda la información que tengo desde el noreste de Miami-Dade. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Daniel, al estudio. Gracias.